¡Ahora sí nos suele! ¡Alecina del hermano Morales! ¡Y Dime Chayno! ¡Y todo el movimiento llamado! ¡Qué mal está! ¡Qué mal está! ¡Qué mal está! ¡Pero que se vea chingada en la cabina! ¡Que se vea chingada en la cabina! ¡Qué mal está! 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 ¡Ahora! 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 ¡Y todo el mundo baila! ¡Así nos suele! ¡Puérale sabor! ¡Puérale sabor! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Los reyes de la cumbia! ¡Los reyes de la cumbia! ¡Llegó a los biches maris! ¡Llegó a los biches maris! ¡Llegaron para siempre! ¡Puro, mero, 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 mero! ¡Puro que vaya! ¡Puro que vaya! ¡Puérale sabor! ¡Esa noche malgatero! ¡Lleguida Lucky malgatero! ¡Algelino gusta! ¡Todos los borros de su andrés! ¡Los niños es lín! ¡Se amigaron siempre! ¡Armundo Morales! ¡Sabón! ¡Alecino del Fren! ¡Llegaron, llegaron! ¡Dónde todo el barro! Los reyes de la cuña Venga papá, vamos a los hijos Llena y maracé Voltero perro de Toluca Llegaron mis acallados Esa noche Llegaron los hijos, los hijos, los hijos Llegaron Llegaron los enlazarados Vamos súper bandota Llegó, llegó, llegó La bandota, la bandota, la bandota La bandota, la bandota Venga la bandota, la bandota El Rey Miserio Venga pal famoso Nuki Y toda la bandota como siempre Salón Llegó, llegó, llegó La cómica maglona Se hay para siempre Puro, pero, 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 lleva allá, pero, lleva allá Los Cholos de la Suma, venga Pachirri, venga Pachirri, venga Pachirri En César Valle, Cholos y Machos, ay, ahora, ahora sin el sueño ¡Venga Pachirri, venga Pachirri, venga Pachirri, venga Pachirri Y fieles paredes, que abran con su sello bien de ron, así de corazón El Sampión es el famoso ángel, ya presente, llegó, llegó, llegó La C4, la C4, venga Pachirri, venga Pachirri, venga Pachirri Venga Pachirri, venga Pachirri, venga Pachirri Sonido Yemaya 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 ¡Suscríbete!